Parece un ejército de stormtroopers, pero no lo es. Se trata de una decena de fumigadores vestidos de blanco avanzando por una ciudad china intentando detener el avance del coronavirus. La imagen se volvió viral en las redes sociales y está dando vuelta al mundo. Así comienza nuestro flash chat del lunes. Este lunes se confirmaron cinco nuevos casos de coronavirus en el país. Se trata de compatriotas de Capital Federal, San Luis, Chaco y Río Negro. En total hay 17 argentinos infectados con COVID-19, entre los que se cuenta el hombre que falleció el último sábado. Los pacientes se encuentran aislados, la mayoría vino de Europa, pero entre los nuevos infectados uno llegó desde Estados Unidos y otro desde Israel. Además, hay 64 casos sospechosos que esperan resultados. Por su parte, el ministro de Salud Ginés González García hizo una autocrítica sobre la llegada del COVID-19 al país durante una entrevista con A24. Creí que iba a llegar más tarde porque estos fenómenos son de gran disposición. Yo no creí que llegara todavía antes de terminar el verano. Eso es cierto. Igual trabajamos, hicimos todo lo que había que hacer. Pero claramente en el sentido que nos sorprendió a todos porque es lo que pasó con Europa. O sea, en este aspecto y hoy todas las medidas que estamos tomando tienen que ver con la evolución. Por eso las medidas en realidad nunca son definitivas, son día a día. Italia quedó literalmente paralizada por el coronavirus. Este lunes el primer ministro anunció que la circulación en todo el país está prohibida, salvo por razones de salud o de trabajo. Para que se entienda, la gente no va a poder salir de su ciudad o su pueblo. Además, se suspendieron las clases en todas las escuelas italianas hasta el 3 de abril. Es toda Italia la zona protegida. Es que hay controles en la ciudad donde te piden una carta de trabajo o de salud o razón familiar por la que te estás moviendo. Y los demás que hacemos trabajo de oficina, como yo, estamos haciendo smart working o working from home. La economía mundial no está ajena al COVID-19. El precio del petróleo cayó al nivel más bajo desde la guerra del Golfo en enero de 1991 por una estrategia para enfrentar la caída de la demanda de combustibles por el coronavirus. Wall Street abrió con fuertes pérdidas este lunes por la expansión del virus y cerró un 8% abajo. Obviamente repercutió en la bolsa argentina que tuvo un derrumbe cercano al 14%. Miles de mujeres se convocaron en la plaza del Congreso para marchar en el Día Internacional de la Mujer, bajo la consigna Libres, vivas y desendeudadas nos queremos. Una marea verde cantó y reclamó para frenar los femicidios en la Argentina.